¡Tranquilo, Saida! ¡No pasa nada! ¡Está a punto de estallarle la cabeza! ¡Tranquilo, Saida! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No es el momento de que te duela la cabeza! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es el momento ideal para que te duela la cabeza! ¿Saida? ¡Odiaba masajearte los pies! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me daba un ascazo increíble! ¡Que te estalle la cabeza, pato neurótico! ¡Que te estalle! ¡Que te estalle! ¡Que te estalle! ¡Sidak! ¡Muy bien, Saida! ¡Y mi gorra! Algo pasa. ¿Qué está pasando de verdad? ¡Tranquilos! Las ondas iónicas de Saida nos están provocando alucinaciones. ¡Nada de esto es real! ¡No! ¡Todo es real! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¿Qué está pasando? ¡Corred! ¡Corred! ¿Y todavía hay quienes no crean en el cambio climático? ¡Corred! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo! ¡Yo te tengo! ¡¿Qué?! ¡Venga! ¡Corred! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga!